¿Cuál es tu nombre? Conchale Cerrera Tevi ¿Cuántos años tienes? 23 años ¿A quién has robado? A una señora A una señorita Superó sus límites A sus breves 23 años Este menudo ladronzuelo Ha sido detenido Más de 25 veces Personal del grupo Terna A eso es la captura del sujeto Que acaba de arrebatar un celular A la señorita agraviada Terminamos superó por un delito Contra el patrimonio Arrebato de una cartera color negro Está conociendo la comisaría del sector ¿Cómo hacemos ustedes? ¿Cómo hacemos el delito? No, 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 no Me robó el celular No, no, no Me robó el celular El señor Acomprarme ropa Su teatro del delito Era el cruce de las avenidas San Juan Y los héroes En San Juan de Miraflores ¿Cuál es tu modalidad de arroba? Urda, arrobas, arrebatas Subes a los buses Subo a los buses y peino ¿Cómo? Subo a los buses y peino Veo a una chica, un pata Le quité su fondo ¿Y no piensas cambiar? Puedo cambiar Ya fue el inauguro para mí ¿Este ha intervenido como 50 veces El grupo Terna? Sí ¿Agué residente ya tú? Sí ¿Qué me decías al respecto? Puedo cambiar mi vida Puedo vender chupetines Ya fue el inauguro para mí O sea que el grupo Terna Te va a intervenir robando Ya fue ya ¿A qué te vas a dedicar ahora? Vendo chupetines Vendo caramelos Voy a hacer la vida Voy a hacer el cómico Mejor de Perú ¿Vas a ser el mejor cómico Del Perú ahora? Sí ¿O sea ya no vas a robar? No ¿Ese grupo Terna Ya no te va a intervenir robando? No, estoy tranquilo Fueron agentes Del grupo Terna Del Escuadrón Verde de Lima Los que en múltiples ocasiones Lograron detener A este carismático ratero ¿Por qué robas? ¿Por qué no cambias? Tengo cambiado Vendo chupetines Porque mi mamá está mal ¿Por qué robas? ¿Por qué robas? ¿Por quién? Mi mamá está mal ¿Tu mamá está mal? ¿De qué está mal? Está Está con la TVC ¿Cómo? Está con la TVC Está mal ¿O sea que tú vas a cambiar? ¿Vas a vender chupetines ahora? Sí, ya fue Ya fue el inauguro para mí La agraviada número 25 De alias Cara Cortada Llegó a la comisaría Para reconocerlo plenamente ¿Usted reconoce plenamente Su celular como su propiedad? Sí, justamente En mi celular Está la imagen de mi hijita Que yo suelo transportar Yo le pongo la imagen Y bueno, sí reconozco Que es mi celular ¿Usted reconoce plenamente A ese sujeto Que ha sido detenido Por el grupo terrorífico? Sí ¿Es el sujeto que acaba De haber robado? Sí, porque justamente No tenía ni una mascarilla Nada Tal vez El hurto simple No tiene una pena efectiva Pero ahora Este sujeto Ya no solamente Comete el hurto simple Porque participa Con otra persona Entonces ahora Es hurto agravado Por eso decía Hace un momento Esperemos que las autoridades Ahora resuelvan La situación jurídica Y lo castiguen Con una pena La privativa libertad Efectiva Para que este sujeto Ya no siga delinquiendo Al ser trasladado El delgado muchacho Sacó a relucir Su verdadero rostro ¿Usted graba todo lo que? ¿Pero por qué Moí de pepa? Dime peen ¿Por qué? ¿Por qué Moí de pepa? ¿Por qué nos amenazas? A ver Si nosotros solamente Cumplimos la labor De intervenirte Cuando tú robas Cuando tú cometes Actos contra el patrimonio ¿Pero cómo es posible Que un sujeto Que ha sido detenido En múltiples ocasiones Siga libre? Lamentablemente Para nuestros operadores De justicia El robo De un celular Una Dos Tres Cuatro Cinco veces No es gravoso ¿Por qué? Porque el costo De un celular Generalmente usado No supera El sueldo mínimo Vital De Mil veinticinco soles Entonces Sería una falta Contra el patrimonio Y ya no lo ve Pues el Ministerio Público Si no lo ve Un juzgado De paletrado Como un Delito menor Ha caído Como lanza A bordo De un bus De transporte público Siempre aprovechando Los paraderos De esta parte De la zona sur De Lima El personal En el presente Año 2022 Lo ha intervenido Más de 25 veces Él comenzó Su actividad Delictiva Cometiendo Hurto simple Arrebato Luego Ya hurto agravado Porque ahora Participa con otros sujetos Allá en banda O sea En el mundo delincuencial Este sujeto Estaría escalando Este ladronzuelo Evolucionó Acorde a los tiempos Ahora Ya no roba solo Ha formado su banda Conocida Como los hijos De cara cortada ¿A usted le ha robado o no? Sí a mí ¿Quién lo ha robado? A ver No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Hasta el cierre De este informe Manejamos la información De que alias Cara cortada Estaba libre Nuevamente Por lo que las calles Volverán a ser tomadas Por este delincuente Que busca la impunidad Y más víctimas Y gobierna Como el rey de las detenciones Del 2022 El rey de las calles 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 Gracias por ver el video.